Los guapos, Mónica Baby, every day I cry Shady, I need you much Tú eres my cheap love I love you, you my baby, boo Mami, if you let me go die I tell you I love you much Baby, prometo llevarte siempre y my love Porque en toda la city eres mi colaboro Mustas quieren quitarte, pero eres my love, boo Baby, 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 baby Gabor, guayame, jing, ma, jing, wah Every day for you, every night with you Gabor, guayame, jing, ma, jing, wah Every day for you, every night for you Loco, loco, get me loco, loco I need you so, 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 oh, yeah, oh, yeah, mama Loco, loco, I need you so, 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 baby, give me Oh, yeah, oh, yeah Si superas lo que siento dirías que sí Me tienes atrapado como un maniquí Eres el tipo de baby que solía seducir Baby, a tus pies me hago reptil Contigo me ofrezco como ofrenda Y espero que muy bien lo entiendas Él es la ropa que elegí de esta tienda Solo te quiero a ti que las demás no se ofendan Eres el mar, yo seré la corriente Vayamos al fondo aunque nos siga la muerte No pido mucho, solo tiempo en mí invierte Te conocí, te quiero, solo me toca, desea Ven, escucha, hay muchas babies en la calle Bendigo aquel día que te ligue saliendo de la calle Dentro de pojo, la noche, espero que no me falles De la tea with you, la pasión nos atrae Come on, I am a jing, ma, jing, wah Every day for you, every night with you Come on, I am a jing, ma, jing, wah Every day for you, every night for you Come on, I am a jing, ma, jing, wah Every day for you, every night with you Come on, I am a jing, ma, jing, wah Every day for you, every night for you Ya, 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 ya Gracias.